Música No, yo iba para la mamá de la mujer mía y para la mujer mía tengo dos niñas con ellas en Dajabón y yo andé en un motor con mis papeles y me pararon allá. ¿Por eso es que tú te robaste? No, el motor mío no ha robado porque el motor mío tiene sus papeles. ¿Dónde tú vives? En Pimentel. ¿Y esto no tiene que decir acusar de robo? Sí. ¿Entonces tú admites los hechos? Yo admito porque andaba en una motocicleta que está reportada robada, pero no fui yo que robé motocicleta ni nada. ¿No se dice que tú andabas en una motocicleta robada? Ok, pero que yo no he quitado motocicleta ni nada. ¿Quién te proporcionó esa motocicleta? Una persona, por ahí no puedo mencionar nombre que yo lo digo. ¿Pero te ocuparon? ¿Cómo qué persona? Sí. ¿Tú admites que te la robaste? No, 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 que yo me la robé, no, que yo andaba en ella. ¿Entonces tú admites que la robó la otra persona? Claro. ¿De quién se trata? No puedo mencionar nombre así, tú sabes, pa... No puedo. ¡Gracias!